Y defensoras de derechos humanos manifiestan su indignación en contra del Ministerio Público y el lento proceso judicial en el homicidio de Keila Martínez y exigen a las autoridades que emitan requerimientos fiscales para los 12 policías implicados en la muerte de la estudiante de enfermería tras la autopsia publicada por la familia que revela que la joven fue asesinada. Hemos expuesto a Julián Pacheco Tinoco como secretario de la Secretaría de Seguridad puesto que ha sido este órgano del Estado el que cometió esta ejecución extrajudicial y debe pagar por ello. Nos preguntamos dónde está este Ministerio Público que debería estar librando un requerimiento fiscal. Dónde está la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia. Dónde están los funcionarios del Estado. No hay justicia en Honduras, no hay justicia para Keila. ¿Qué exigen en este caso en particular? Nosotros exigimos que se libre de forma inmediata y expedite un requerimiento fiscal que se dé captura a los homicidas de Keila Martínez, que sean condenados, que sean sentenciados y que se resalza a la familia del daño que ha sido causado. O sea, ha habido mucha tardanza en este caso. Las muertes de las mujeres no importan, pareciera, para los funcionarios de Honduras. Gracias por ver el tiempo. Gracias.